¡Muy buenos días a todos chicos! Soy Virsa y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Flora Sky, chicos. Bienvenidos a esta grandísima serie que vamos a continuar hoy ya sí que sí con la segunda medalla conseguida. Y bueno chicos, bueno, 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 bueno. Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Tenemos, como ya les digo, la segunda medalla chicos y sé lo que hay que hacer, ¿vale? Hay que hablar con... con este, con el señor montañero que hay aquí. Hola montañero. Hola montañero. Hola montañero. Eh, sí, quiero explorar la cueva, sí. Me la da, la MT. Ahí está, me da la MT-09 chicos que es Flash. Flash. Que es, bueno, como ya sabréis, Flash es destello. Y me sirve para... Lo que viene siendo una cueva que vamos a visitar, no sé si hoy, pero lo dejaremos casi, casi, casi finiquitado para combatir. Y bueno chicos, ruta F. Ruta F, esta ruta no la hemos hecho. Y esta casa es como la casa treta, ¿vale? Le doy tres veces a que saliera el menú S, pero no ha salido. Vale, estamos un poquito en la mierda, pero bueno, bueno. No importa, ¿vale? No importa, vamos... vamos... no. Javi está muy leveleado. Javi está muy, muy, muy leveleado, así que voy con Peliti. Javi está demasiado leveleado, está en nivel 26. Me da ya hasta repelú y todo, verlo ahí. Y nada chicos, vamos a hacer la casa treta. O la casa treta, como más os guste deciros. Así que vamos a por la casa, vamos a por la familia, a por el primer miembro, que es el papacito. Papacito que me saca un Pichu, papacito. Papacito, vale Pichu, no me paralice. No creo que tenga electricidad estática, pero bueno. Nunca se sabe, ¿vale? Aquí nunca se sabe. Y más en un hat room. Vale, eh... Crunch para todos. Y Pichu tiene que morir. Vale, no muere y me paraliza. Bravo. Bravo, encanto. Me cago en tu prima, Pichu. Me cago en tu prima, Pichu, así te lo digo. ¿En serio tienes una valla? ¿En serio tienes una valla y toques de cura? Mala pécora, mal amigo. Charm. Charm, la doctora que te da malo tiene la cara. Charm. Vale, venga. Y si está paralizado, madre mía. Madre mía, peliti. Venga, va a fallar, menos mal. Venga, crítico, hazle un crítico. Hazle un crítico. ¿En serio? ¿En serio? Me cago en tu... Crunch. Mátalo. 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 Bien. Coño. Ahora sí, Pichu. Chuparla. Vale. Seguimos. Murkrow. Murkrow. Murkrow, Murkrow, Murkrow. Murkrow. Voy a ir con fumado. Voy a sacar a fumado porque no sé. Me ha dado la picada de sacar a fumado. Y lo voy a sacar. Hola, Patras, amigo mío. Hola, Patras. No, ya no es Patras. Ya es guacho. Ya no es Patras, claro. ¿Tú qué tienes? Crunch, venga, vale. Vamos con Crunch. Aunque también es siniestro. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Cosas del destino. Cosas del destino. Soy gilipollas. Persecución. No me va a quitar nada. No me va a quitar nada. Le he quitado yo más a él que él a mí. Pero bueno. Vamos. Vamos. Ahí estamos. Vamos, le bajamos la defensa. Especial. No, tío. La defensa especial. El siniestro es por defensa especial aquí. ¿En serio? ¿Te cura? ¿Otro con las putas vallas oran? Me cago con muerto. Venga. Crítico. No. ¿Para qué le vas a un crítico? Wink attack. Wink. 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 Crunch. Venga, vamos, 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 vamos. Lo matamos, lo matamos, lo matamos muerto. Vale. Ahí está. No es muy efectivo, pero tenía que morir. Ya tenía que morir. Te estaba poniendo muy pesado, muy cruel. Vale. ¿Pokefan Víctor debilitado? Venga, Víctor, que sí. Venga, fuera. Corre para la casa. La siguiente. La mujer demonio. Ojo, la mujer demonio con los ojitos aquí. Aquí ya estáis viendo, chicos, los ojitos rojitos que tienen. Madre mía, qué ojo. Señora, ¿usted de dónde viene? Del huerto que tiene atrás, ¿verdad? De la casa. Lo sé. Sé que viene del huerto. Uy, míralo con los boli. Si es que ya sabía yo que venía del huerto de atrás. Ay. Viene de coger María de la hierba buena. Pero de la buena, buena. Vamos, una emolga. Me gustaría una emolga, ¿eh? En el equipo. No digo que no. Take it down. Venga, paso. Park. Peliti. Tierra. Eh. Take down. Vamos a tener que ir quitándolo, ¿eh, chicos? Vamos a tener que ir quitándolo porque nos hacemos daño. Él se cura. Nos pegamos un tiro aquí entre todos. Y yo ya no sé lo que hacer. Yo ya no, no. No doy más. Venga. Crunch. No le metas la poción, pelotuda. Ah, me cago en la concha a tu hermana. La concha a la lora a tu hermana. No lo voy a matar ni de coña. Ahí está. Crunch para todos. Carga, venga. Pues carga, cárgame esa, ¿vale? Cárgame esa. Venga. Seguimos para bingo. Continuamos. Vamos. Vamos. No te... No te paralices. No te paralices, compañero. Papacito. Vamos. Vamos, 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 vamos. No te paralices, no te paralices. No se paralizan bien. Pues eso, chicos, mientras estamos aquí combatiendo, ¿vale? Mientras estamos aquí debatiendo el combate. Eh... Espérate, 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 espérate. Espérate, 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 espérate. Que me he acordado de que he hecho dos cargas. ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Peliti! Me han dado hasta calor. Vale, espérate. One play, one play, one play. Vale. Lo que quieras. Me cago en la puta, que lo tengo desenchufado. El ventilador. Que me muero, compañero. Que me muero. Dame, dame aire, dame aire. 6 PS. No me he acordado hasta que no lo he dicho. ¡Uh! ¡Madre mía! La maldita casa treta, vale. Maril. 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 Me cago en tu prima, Maril. 6 PS. Venga. Lo intimidamos. Bien, eso es bien. Eso es bien, por si acaso. Vale, cambiamos. A nuestro querido... Guanchito. ¡Guanchito! Para todos los mexicanitos. Ahí está Guancho. Watergum. Pa, pa, la, pa, la, pa, pa, pa. Watergum. Un PS. Un PS me han quitado, compañero. Venga. Absorber. Y ahí está. Tiene que morir. Tiene que morir Maril. No. No. No ha muerto. No ha muerto, Maril. Defensa verde. Ja, ja, ja. Súbete la defensa. La que quiera. Súbetela. Súbete. La defensa física. Súbete la. Que no uséis más pociones. No uséis más pociones. Me cago. Me cago en vuestra estampa, compañero. Tío, tío. Es que yo flipo, de verdad. Venga. Pierde el turno en hacer. Y quita a Maril. No me toquen los huevos que me conozco. Que no me toquen los huevos que no, que no. Que no me toquen los huevos que me conozco. No. Pokémon. Vale. ¿A quién saco? A mí. Porque es que otro no me queda. Gyarados. No tiene. Tiene mordisco nada más. Y mordisco y Gyarados no hace nada. No hace ni el huevo. Winnatang. Menos mal que he cambiado. Menos mal que lo he cambiado. Headbutt. Vale. Somos más rápidos que Tranquil. Eso es bien. ¡Hostia! Vaya cabezazo que le ha metido Drami. En todas las costillas. Le ha metido las costillas. Mareado de nuevo. No. Voy a continuar con Drami. Que me ha dado buena sensación, hombre. Me ha dado todavía, hombre. La señorita. La señorita. Me ha dado la señorita. Porque es una hembra. Headbutt. Ahí estamos. Headbutt. Y muerto. Madre. Muertísimo. 186. Que poquito me da. Y Skorupi. 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 Voy a cambiar ahora sí. Voy a sacar a Monferno. Aunque tenga nivel 26. Pero voy a sacarlo. Total. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Vale. ¿Cuántos miembros me quedan? ¿Qué miembros? Esa no es la madre. Esa es la hija. Creo ya. ¿No? Vale. Enflame. Rueda fuego. Y nada. Skorupi. Bye bye. Chao chao. Nene. Te queremos. Te apoyamos. Ahí está. Eres un crack. Eres un crack compañero. Porque eres muy bueno. Bueno sí. Skorupi es bueno en la evolución. Pero bueno. La Vivi vale la hija. Así que queda nada más que la abuela. ¿Puede ser? Sí. La abuela. Ahí está la abuela. Hola abuelita. Hola abuela. Hola. Hola. Hola abuelita. ¿Cómo estás? Hija de mi vida. ¿Pero dónde va la abuela? Por Dios. Que parece que está... Uy Herdier. Uy Herdier. Herdier. No tendrá ningún ataque que pueda adelantarse a mi cambio. ¿Verdad? Dime que no lo tiene. No voy a ser tonto. No me la voy a ahogar. Le voy a sacar a Javi. Match punch. Y muerto de un golpe. Vale. No me ataca. Estoy bien. Porque me quedan 6 PS nada más. ¿Qué ha hecho? Imagen. Vale. Hace imagen. Tú quieres imagen. Ven. Te voy a retratar. Te retratamos. Pim pam pum. Toma la casito. Ahí está. Y no muere. Y no muere. Y no muere. No. Atracción no. Atracción no. Pero todo. Claro. La ha visto ahí con el rabo grande. Largo. Y ha dicho. Esto es para mí. No uses pociones. No uses pociones. Está enamorado. Atácale. No tío. No. Joder. Está enamorado. Eh. 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 Usa match punch. Dime que muere. Si muere. Pum. Se acabó. A su pala. Bien pelitia en nivel 22. Bien pelitia en nivel 22. Si me gusta compañero. Spert Vicky. Me daban algo en la casa. Ahí está. Hostia. Dinero mandado desde luego. En 3040. Vale. Con el papacito voy a hablar. Papacito. Papacito. No. No. No me va a dar nada. ¿Verdad? Vale. Me cuenta que su hijo. Está en la liga Pokémon. O es el campeón de la liga Pokémon. Algo así. Vale chicos. Ruta F. Ruta F. Aquí. Voy a poner a Dorami la primera. Y. Tengo Pokéballs. Tengo Pokéballs. Lo que vienen siendo. Si tengo 6 Pokéballs. Vamos bien. Vamos bien. Así que chicos. Ruta F. Que no hay más nada por aquí. ¿Por aquí hay algo más? ¿Algo más? ¿Hola? ¿MT-05? ¿Rugido? ¿Me da rugido? ¿En serio? Ah no. Cabezazo. Vale. Cabezazo para los árboles. Lo cual puede ser interesante. Vale. No puedo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hello? Líder Martín. ¿Quién es Martín? El primer líder. ¿No? De gimnasio. ¿No? Bueno chicos. Voy a capturar aquí. Ruta F. Y primer Pokémon de la ruta F chicos. Es. Ni más. Ni menos. Que un. Geodule. Bueno. Bueno. Un Golem. Bueno. Futuro Golem. Si llega. Geodule de mi vida. ¿Pero qué haces aquí querido? Me mola tu rollo. ¿Creéis que le hemos dado un cabezazo? Cabezazo. No lo mate. No lo mata. Bien. 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 Madre mía. Un Geodule. Para Patra. Para quitar a. A Patra. No. A. Bueno. Si. La evolución de Patra. Guacho. Me viene. De lujo. Pero de lujo. ¿Qué me viene? Uno. Dos. Tres. Y Geodule. Se vino al equipo. Se vino al equipo. Madre mía. Madre mía. Compañero. Vale. Hoy. Si que si chicos. Hoy lo voy a poner bien. Vale. Le voy a poner el mote. Y le voy a poner el mote. Que me pidió. Un compañero de Twitter. Ahí está. Ahí lo llevas para ti. A ver. Si no la cago hoy. Pues lo intenté en el otro. Pero. Vale. Aquí. La O. ¿Cómo era? Coño de la madre. De la verga. Coño de la madre. Que. Chito. No. Oh. Dios. Poque. Chi. To. Te. O. Joder Trabajito cuesta, chiquillo Venga, ya, ahí estamos Ah, de verdad Vale, el Pokémon de la Ruta F capturado Así que tenemos la MT Flash O sea No me sale el nombre, ¿vale? No me sale el nombre, dejarme No me sale el nombre Dejarme en paz ¿Por qué no me sale? Es que no me sale De Tello La MT de Tello Me la voy a grabar a fuego Me la voy a pintar aquí en el brazo, en la mano Para acordarme porque, madre mía Madre mía Pelita, pelita Venga, vale Nos vamos, nos hemos curado Y nos vamos a la nueva ruta Pero antes tengo que enseñarle Flash a alguien ¿Dónde está la MT? MT, MT, aquí Flash ¿Quién puede aprenderlo? De mi equipo DORAMI Memeo, DORAMI Venga, todo tuyo, compañera Venga, que sí Le voy a quitar Ataque arena Mismamente, en ataque arena No tengo problema Olvida ataque arena Y aprende Flash Flash Gordon Ahí está Y vale, ahora sí Curados Flash Aprendido Enseñado Y nos vamos Y nos vamos Por aquí Venga Hacia abajo Vale No nos dice nada el guardia Porque ya tenemos la MT De sello Platerpix City Ruta H Se puede capturar aquí Pero parece ser que no hay Nada Así que chicos Vamos a entrar A la cueva Oscura Lo activamos Lo que viene siendo No, está aquí El Flash Foto para todos Compañeros Ahí está Fotito para todos Y este pelotudo Quiere pelear Vale, venga Hay que pelear contra este Porque hay que pasar por aquí Oficialmente Así que venga Ninja Adelante compañero A ver que me sacas Vale A ver que me sacas Compórtate Compórtate Tres Pokémon Coffee Pues me parece a mí Tiene toda la pinta De que va a ser Un tocapelota Y va a sacar Tres Coffee Ya verás Headbutt Lo mata Lo mata de un golpe Hostia Que lo mata de un golpe Dora mí Pero tú De dónde salió Cariño mío Qué gran Pokémon Eres tú ¿No? Coffee Segundo Coffee Chicos Segundo Coffee Se viene Se viene La predicación Ficción Headbutt Pero antes la he hecho Verítico y la mataba Ahora ni de coña Smoke Uff Autodestrucción No, por favor Gracias 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 Querido Madre mía Me da un miedo Que es que no puedo Me da un miedo Que es que Tengo a lo que viene siendo El culo para adentro Porque es que Y Coffee No me llamarán a mí Mirza El adivino ¿Verdad? Pues sí Sí Sí, sí Me llaman el adivino Pero bueno ¿Qué vamos a hacerle? Headbutt Fab Cabezazo Para todos Poison gas Me cago en tu prima Tu prima Me cago Me cago en todo Tu prima Tu prima Tu prima Venga Headbutt De nuevo Tiene que morir Vale, muere Vale, pensaba que no iba a morir Y digo, espérate Vale 414 Chicos Capturamos aquí El Pokémon de ruta Y lo dejamos ¿Vale? Bueno, salimos de la cueva Que no sé si quedará mucho ¿No? Vale, no Lo voy a dejar aquí Porque está envenenado Así que No quiero andarme con tonterías ¿Vale? Lo voy a dejar aquí Chicos ¿Vale? Voy a darme la vuelta Espero que os haya gustado Chicos Este décimo episodio De esta grandísima serie Esta semana A lo mejor Traigo unos poquitos menos Vídeos de Pokémon Y eso Pero bueno Intentaré traer Los máximos posibles ¿Vale? Como ya Esto he tenido Un viajecito Me ha sido inesperado Un viaje Así que Intentaré subir Un vídeo Explicándolo Más o menos Así Intentaré Intentaré ¿Vale? Si no puedo Pues lo siento Así que chicos Nada Ya sabéis Si os ha gustado Dale like Comentad lo que queréis Suscribíos al canal Si lo lo pensáis Y nos vemos Muy prontito Con otro nuevo episodio Un saludito Y hasta el próximo Bye bye Chau 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 chau